Bueno, vamos a la pregunta del día. ¿Estaría usted de acuerdo con movilizaciones en San Francisco de Macorís para exigir destitución del nuevo director noreste de la Policía Nacional? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. 829-451-3381. Eso es nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. Adelante, señores. ¿Qué les parece? Amado. ¿Cuántas cosas? A propósito, ese es el tema que tenemos en el día de hoy. Sí, sí, así mismo es. El Falpo amenaza con protesta en San Francisco de Macorís por designación del director del Nordeste PN. El Falpo... Bueno, déjame dejar eso para el comentario cuando me toque. Sí. Bien, señores. La tranquilidad que se percibe hace meses en San Francisco de Macorís podría estar en riesgo y que el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo Raúl Monegro, advirtió ayer que el movimiento popular en esta ciudad se estará reuniendo con otros sectores para movilizarse contra la designación del general Sena Rojas en la dirección noreste de la Policía Nacional. Las razones del Falpo para protesta es que acusen al general de ser el responsable de la muerte de Vladimir Valdera. Recordamos que Valdera fue un joven dirigente popular y de izquierda quien murió a consecuencia de un disparo en el marco de un movimiento volgario en esta ciudad. ¿Consideran ustedes que debieron elegir a otra persona para dirigir el Comando Noreste de la Policía Nacional por las razones dadas por el Falpo u otras, o por el contrario piensan que el movimiento popular ya no tiene el poder de convocatoria por lo que la exigencia no será escuchada? Vamos a ver qué les parece, señor Lantigua. Miren, quiero iniciar felicitando primero al Falpo. Sí, sí, tenemos que ser sinceros y equilibrados porque ellos como grupo de presión hacen una función muy importante en la sociedad independientemente de los disturbios, ¿verdad? Si le quitamos los disturbios, vamos a llamarle protesta en sentido general, olvídese de la goma, de la piedra y eso, de la función que ellos desempeñan como grupo de presión que sirven de contrapeso al poder que ejercen las autoridades. Eso es importantísimo, muy pero muy importante. Y en el caso, por ejemplo, del Falpo en San Francisco de Macorís, que yo me atrevo a asegurar que es el Falpo, la unidad del Falpo más concreta que hay en todo el país. Yo no veo, por ejemplo, en Tenares, ni en Salcedo, en Santiago, esos niveles de concentración del Falpo, de participación, de exigencia. Yo no lo veo en la capital así de manera tan concreta, no lo veo en ninguna parte. Aquí en San Francisco de Macorís, ellos están muy unidos y por eso hay que felicitarlos porque esa función que ellos desempeñan es muy importante. Ahora bien, separando una cosa de la otra, tenemos que decirle a nuestros amigos del Falpo que quizás no es la mejor manera, no es el método de llamar a protesta o amenazar con protesta para que se destituya, se envíe a otro lugar a un general. Porque primero, se está hablando del caso de Vladimir Valdera, de la muerte de este dirigente del Falpo, que pierde la vida en una situación aún no esclarecida. Y para poder opinar del caso, yo quisiera hacer varias preguntas, tal vez alguien me la pudiera responder. ¿Quién realmente disparó el arma que sea, que aún no se sabe qué tipo de arma fue? Se habla de una escopeta. ¿Quién disparó el arma con que, verdad, perdió la vida Vladimir Valdera? ¿Se ha determinado? ¿Quién dio la orden? Por ejemplo, en este caso específico se habla del general de la plaza, actualmente, Cenas Rojas, pero, ¿y tenía ese policía la orden específica del general de disparar a mansalva? Eso no se ha determinado. ¿Cuál es la imputabilidad que usted le puede adjudicar, por ejemplo, al general, en un hecho que ocurrió cuando él ni siquiera estaba presente? Y segundo, y por último, ¿qué pasó ahí? Que no se le ha dicho a la población, no se le ha dicho a la familia, no se le ha dicho al Falpo, y no se le ha dicho a la población, que tiene el derecho de saber qué pasó ahí. Eso se hizo una investigación, vi que vinieron a medir, había una persona midiendo ahí la distancia, y que yo cuánto, pero luego de eso nunca se supo realmente lo que pasó. Y entonces, ante un hecho incierto, que no se sabe realmente qué fue lo que pasó, o cómo podemos nosotros, como sociedad, exigir que se envíe a otro sitio, o protestar porque hayan traído aquí a un general que estuvo dirigiendo las tropas de la policía cuando ocurrió un hecho del que él no necesariamente tenga vinculación directa. Aquí hubo un asesinato de unos jóvenes, supuestamente confundidos por la policía con delincuentes, y los mataron. Aquí, familia, ¿verdad?, de nuestro amigo sobrino, incluso de nuestro amigo Jorge Peña, y a ese muchacho lamentablemente le quitaron la vida. El general tenía conocimiento, el que estaba en ese momento, tenía control de esa acción, evidentemente que no. Entonces, tenemos que deslindar una cosa de la otra, y tratar de llamar a la cordura, claro, ellos tendrán todo el derecho, y naturalmente, si nos están viendo, bien pudieran llamar al programa y explicar cuál es realmente su posición con relación a este hecho, al hecho de la muerte de Vladimir Valdera. Bien, Carolina. Hay que recordar que ya a tres años y algunos meses, para agosto específicamente, cuando pierde la vida este joven dirigente popular de acá de San Francisco, una persona muy apegada a los intereses del pueblo, siempre estaba de frente ahí, una persona que estuvo muy apegada a la defensa de temas de importancia para los ciudadanos de San Francisco de Macorís, dirigente social, político, y una persona que tenía el cariño y el aprecio de muchos franco-macorizanos. Debemos de recordar los diferentes sectores, no solo de San Francisco de Macorís, sino del país. A nivel universitario, fue muy doloroso, pues el joven Vladimir hacía vida en la universidad, laboraba allá, una persona que no se le podemos decir tildar de que hizo una u otra cosa en el aspecto del mal comportamiento ciudadano. Bueno, debemos de recordar también todo lo que se dio en ese momento. La investigación que hizo, o los resultados que presentó una comisión que estuvo investigando el caso, el Ministerio Público, decía que él fue ultimado con una pistola de fabricación casera, lo cual, por supuesto, el Falpo, pues, denegó y dijo que no fue así, que esa no era la realidad, que no había acontecido. Lo cierto es que también debemos de recordar en ese momento que no habían imágenes. Según la policía, el Ministerio Público, nunca se presentaron imágenes del caso. Luego vimos... ¿Tuviste alguna vez la autopsia? En fotos, no directamente, no, no. No vi el informe. O sea, me estoy sumiendo a las informaciones que dio en ese momento el Ministerio Público, que decía que fue con un arma de fabricación casera, que fue asesinado. El Falpo denegó esto. Luego se presentó, el mismo Falpo, fue que presentó como un video donde se decía que ahí era que se presentaba como el caso del disparo y demás, pero esto no llegó a ningún lado. Lo que sí es que a la fecha no está esclarecido el crimen, el asesinato, sea quien haya sido. Esto es más o menos un recuento de lo que pasó en ese momento. Ahora, nosotros aquí en San Francisco de Macorís, el que es de San Francisco de Macorís, conoce este dicho, que el que muere en huelga, o sea, el muerto que... La persona que muere en huelga está pago, me parece que... Algo muy terrible. Los muertos de huelga no se pagan. Algo muy terrible, porque imagínese usted que garantía de vida, ya sea un ciudadano, recordando la vez los médicos, que murió un médico, me parece que fue en una guagua de Caribe Tours que iba. Y queda en el aire, no se determina nunca. Frente al corne, una vez tiraron unos tiros y piedras, una guagua que venía de Samaná, y mataron un muchacho, un muchacho de Samaná que venía en una ventana. Entonces, así mismo, diferentes casos. En el que estamos tratando hoy, en el caso de Vladimir Valdera, la pregunta entonces serían las siguientes, partiendo de que tenemos el general que estaba a cargo de la dirección cuando sucede esto. Yo creo que tú citabas algo así. ¿Tiene la responsabilidad ese general de lo que aconteció? ¿Maldirigió sus tropas en ese momento? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de una mala investigación del Ministerio Público en ese momento que no se determinó para que se sancionaran quienes cometieron la culpa, quienes cometieron el hecho? Ante esta nube de cuestionantes, nosotros decimos, ¿es válida la protesta a quién es que se le debe ejercer la presión? Ciertamente un caso impune, como tantos otros, de los procesos huelgarios. Creo que el FALPO, como organismo popular, está cumpliendo con su rol, de hacer un frente y de decir, estamos aquí, porque no se pueden quedar de brazos cruzados, de callados, como que no ha acontecido nada. Viendo lo del punto de vista de ellos como organización, entiendo que eso es lo que deben de asumir. Ahora, planteamos estas otras cuestionantes, a ver si es lo más correcto, como para el pueblo, para el propio general, a quién es que se debe dirigir la manifestación y todo lo que engloba esto. Lo que sí nosotros esperamos, que en momentos que tenemos, para cerrar, en estos momentos de crisis, de precariedad económica de producción, en los negocios, nosotros no necesitamos 24 o 48 días de huelga. Ustedes se imaginan. Bueno, mira, yo no estaba en San Francisco cuando ocurrió el caso de Vladimir, yo estaba en la escuela como su director de la escuela. Bueno, no conozco tampoco las ejecutorias del general Sena Rojas, no lo conozco, no lo conocí. Pero cuando llegué, me encontré con los datos, los pocos datos que había en la… que lo manejaba Regis Vitorio con cierta… cierta… ¿cómo te digo? con cierto celo, ¿no? Sí, celo en el sentido de que… tampoco quiso hacerlo con el caso de Marlin, o sea, que no te creas que tenía algún interés en ese caso. Si no, él tampoco… perdón, él tampoco quiso hacerlo con el caso de Marlin. Pues yo me ofrecí y él no quiso. Digo, bueno, sigue tú tu caso. Bien, la cuestión es que no tengo elemento de juicio en el sentido de saber si ese general es buen oficial o no lo es. Sí he oído, sí he escuchado que ha tenido algunos escándalos en los lugares donde ha estado y sé que lo sacaron de Santo Domingo Este o Santo Domingo Oeste por unas quejas que hubieron de la sociedad de ahí. Ahora bien, vamos al contexto de lo que estamos tratando. Lo que el Falpo está planteando es algo que no tiene sentido lógico ni práctico. Y no tiene sentido lógico ni práctico porque ellos están tratando un asunto que prácticamente es al Falpo y a la familia de Vladimir que le compete. O sea, un asunto personal que ellos tienen con el general Sena por ese asunto. Ahí hay un error grave y es el único error que he visto en todo esto y fue que Regi Victorio, procurador fiscal a la sazón cuando ocurrió el hecho, se aguantó siete meses para sacar una investigación que debió haberse sacado en dos meses a lo sumo. Después de haber interrogado a todo el mundo. Y otra cosa, se fueron a la capital a dar la rueda de prensa donde se presentaba al público la investigación que hizo Regi. El hecho de durar siete meses con esa investigación creó una situación, una ureola de desconfianza que Regi se ganó. Se lo dije a él, se lo comenté, pero él no entendía. Regi era un burro de la sierra, tipo encerrado. Entonces, no quiso entenderlo. Pero realmente ese fue el único error. ¿Por qué? Porque se hizo una investigación. La autopsia, por eso te preguntaba, plantea que Vladi tenía un taco de un tiro tipo escopeta aquí, en el seno paranasal. Y eso fue lo que le provocó la muerte porque hubo un paro cerebrovascular. O sea, estamos hablando de un arma de alcance medio, alcance corto. La policía estaba a una distancia. Por eso cuando tú hacías el comentario, decía, yo vi gente ahí midiendo para determinar qué alcance podían tener las escopetas que estaba usando la policía, que nunca son escopetas de tan largo alcance. Porque las escopetas que tiene la policía, ustedes las han visto. Son, que utilizan, son, a menos que no tengan un fusil. Ellos hablaban de un fusil. Ellos hablaban de un fusil. Pero el tiro que apareció en el cadáver no era un tiro de fusil. Porque la autopsia yo la vi. ¿Y qué pasa? Que el tiro, ellos decían, trajeron un experto en balística desde la gente del Falpo de Santiago. Y ese explicó que los tiros de esas armas como que se arreglaban. Incluso habló de un cartucho que se utilizaba para matar a elefantes. Exactamente. Pero nunca probó eso. Porque pudo haberlo traído el cartucho, pudo haber hecho, pero no hicieron, simplemente lo plantearon. Lo que sí es verdad, y eso no me deja mentir Joel Martínez, que cuando se presentó la investigación que hizo Regis, yo le ofrecí acompañarlo a ellos, al Falpo, acompañarlo donde el Procurador General de la República, para que el Procurador General de la República hiciera una investigación adicional, investigara de nuevo el asunto. Por lo menos le diera la satisfacción de tratar de ver si se aclaraba el entuerto. Nunca aceptaron mi propuesta. Le dijeron que sí, que vamos a ver, nunca volvieron. Joel Martínez sabe muy bien que yo se lo ofrecí en más de una ocasión y no lo quisieron. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se dice es que el disparo que mató a Vladimir salió del grupo de ellos. Salió del grupo de ellos y que probablemente haya sido un disparo que no fuera adrede. A lo mejor lo mataron por un mal manejo de un arma. Como ha pasado en muchísimos casos, en muchísimos casos. Y luego se busca un chivo expiatorio. No digo muchísimos casos de protestas y eso, sino en otros momentos. Conozco, he llevado casos en los tribunales en que mis clientes no son responsables de las muertes, sino que ha habido... Señores, las armas son una vaina peligrosa. Usted no sabe para dónde usted tira. En medio de la adrenalina no te permite, a menos que usted no sea un experto en armas, un militar, enfilar bien tus cañones. Por eso es que muchas veces el mismo compañero tuyo te da el tiro que te mata sin querer. Que hemos visto casi. Y eso pasa. Hubo discusiones con relación a eso, a la distancia en la que se encontraba la policía, que normalmente siempre se coloca en la avenida Libertad. Exactamente. Difícilmente la policía sube más, porque es como si fuera una especie de juego del gato y el ratón. Tú me tira, yo te tiro. Sí, sí, sí. Es una especie de zainete. Exactamente. Entonces, había que ver la distancia. Entendemos que fue una esquina, una esquina y media, más o menos. Equina y media. De distancia ahí, en la que se encontraba el joven Vladimir. Y entonces, efectivamente, la autopsia revela todo. Y ahí dice, por ejemplo, si se quiere el orificio, qué tipo de arma pudo ser. Y entonces, en función de eso, no creo que fuera algo tan complejo. No fuera algo tan complejo, salvo que se quisiera ocultar algo. Entonces, sí se hacía complejo. Yo no creo que ahí, incluso lugares donde había cámaras de seguridad, que luego no aparecieron los videos, supuestamente. Bueno, que había gente como que no quería problemas. Hay un video, oye, hay un video que incluso el Ministerio Público lo analizó. Hay un video donde se ve a Vladimir en una posición cuando le da el tiro y él cae. Y alguien que está al lado de él o cercano a él sale corriendo. ¿Ok? O sea, ese video el Ministerio Público lo analizó. O sea, Regi, en el informe lo plantea. Dice que ese es el video en el momento en que el tiro, por equivocación, se le pega a Vladimir. Realmente que no fue la policía. Eso es lo que plantea el informe. Sí, este ha sido el planteamiento del Ministerio Público y de la policía. De alguna forma, pues, se desligaron del tema, de la acción, según los resultados arrojados. Nunca hubo conformidad del otro equipo, del otro bando, que decían, pues, que no era como planteaba la investigación el Ministerio Público. Pero tampoco quisieron investigarlo. Con eso que dice Amado, que se puso a la disposición. Sí, 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 claro. Y que no se vio la motivación o el interés. No, no. Entonces, como que... Yo se lo ofrecí, incluso, incluso había armado, porque en ese tiempo era don Jan Alán, que estaba en la Procuraduría, y el asunto era como, había que hacer una cita. Yo incluso conversé con el asistente de él. No recuerdo cómo se llamaba. Bueno, la cuestión es que conversé con él, expliqué la situación. Le digo, cuando yo lo solicite, yo lo que quiero es que me den de una vez la cita para yo, porque no quiero ponerme a hablar baba con esta gente y que después ustedes no quieran recibir. No, no, está bien, no hay ningún problema. Usted nos avisa cuándo y nosotros le damos una fecha. O sea, todo estaba armado, pero el Falpo no quiso. No sé por qué. Viniendo aquí a la actualidad, el Falpo amenaza con protestas en San Francisco de Macorís por la designación del director. Nosotros ponemos aquí en la mesa lo siguiente. ¿Está dispuesto San Francisco de Macorís a que esto se dé en busca de que se movilice el general? ¿Esto va a traer consigo otros resultados? O sea, cuando tenemos al Falpo como organización y a los familiares, y que tú bien decías, Amado, que es casi un asunto personal, ¿cuál es la forma o el mecanismo que debe de tratar el Falpo como organismo social, popular? ¿Enviar un comunicado, hacerlo de manera formal o presionar para que se lo lleven si no va a haber huelga? Entonces, como que estas cuestionantes nos dicen, nos preguntamos, ¿qué es lo que deben de hacer? ¿Somos nosotros o debemos de cargar de alguna forma? ¿Nos duele y nos dolió y qué lamentable? ¿Podemos nosotros como ciudad, como pueblo cargar con esto? Bueno, no debiéramos. Vamos a ver una llamada que tenemos. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Sí, buenos días. Llevamos aquí de San Francisco de Macorís, de San Vicente. Adelante. Buen día. Díganos. Oye, ¿qué pasa? Con el caso ese de Vladi. Ajá. Si la policía hubiera querido investigar de verdad, investiga, todos los videos que ha traído y toda la cámara, la policía lo investigaron y no quisieron decir porque el tiro salió de abajo. El tiro salió de la libertad y subió para allá, para Vladi. Tiraron a Vladi a matar porque hay un video que ellos no lo vieron. Que si ellos no lo escondieron, cuando se ve un policía cambiando una arma por la otra con otro policía y apuntando hacia arriba, y Vladi lo mató la policía, y la policía tú sabes que estamos en un sistema que se encubre todo en la policía aquí y en el país entero. Cuando un policía lo mata, aparece de una vez matador. Cuando a un rico lo matan, aparecen de una vez matadores. Entonces ahora, con este caso de Vladi, no quisieron resolverlo porque a la policía no le convenía de momento. Y el general ese, que nunca trabajó aquí, que lo que vino fue a cobrar su botella sentado ahí y a darle golpe a todos los jóvenes aquí en Macorís. Y él sabe que fue su compañero, que fueron sus compañeros los que mataron a Vladi. Bien. Y si hoy no hay justicia, porque aquí la justicia siempre ha estado podría. Muchas gracias. Bien, yo no, y eso no te lo puedo discutir, pero fue lo que dije del principio en mi comentario. No conocía a Sena mientras estuvo aquí. No sé qué clase de general es, si es un troglodista de estos que creen que el hecho de tener un revólver enganchado y un, ¿cómo se llama? Un rango. Porque qué coño es un general sin ropa. Pero es verdad, qué carajo es un general sin ropa. Lo único que te da a ti ese poder es la ropa. Entonces, yo no sé si él es así. No sé si es así o es un buen oficial, porque yo lo he conocido muy bueno. Ahora, lo que pasa es que aquí la gente se lleva mucho del manejo que le dan, dependiendo, por supuesto, de la posición en que tú estés. Por eso ustedes ven que muchos narcotraficantes, muchos distribuidores de droga, van a, alegan que la DNCD me puso droga y cuando usted va encuentra un viaje de droga. Yo, mi experiencia me dice a mí, cuando usted encuentra medio kilo de droga en un allanamiento, no fue que se la pusiera, la policía no pone, ella te pone un chin si quiere salir de ti, para salir de ti, pero no esa cantidad. ¿Usted me entiende? O sea, eso es lo que yo he aprendido en mi tiempo en el Ministerio Público. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, buenos días. ¿Usted sabe por qué ellos no fueron a Santo Domingo, a la Procuraduría? Ajá, dígame. Porque quién, con lo desacreditado que estaba ese procurador, es lo peor que pudo haber tomado. No, pero eso no es argumento. No, 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 eso no es argumento. No, 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 una cosa no tiene que ver con la otra. Yo le abrí una puerta, eso no es argumento. Sí, no, una cosa no tiene que ver con la otra. No, pero claro. Porque ¿a dónde se iban ahí? A la Junta Central Electoral. Pero no solamente eso, el amigo que llamó debe saber, si ellos hubiesen ido y el Ministerio Público le falla, y el Procuraduría hubiesen tenido un argumento más para decir que los responsables fueron las autoridades, no el FAL. Hubiesen ganado ese argumento, pero no lo ganaron. Exacto. No, eso no es argumento. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Sí, mira, Amado, hay un primer video que yo lo vi, el primer video que se pasó. Ajá. Ese video jamás ha salido a la luz, pero ese video demuestra que fue un grupito de ellos mismos que estaban juntos cuando uno levantó un arma y salió el disparo. Incluso el muerto iba de frente hacia ellos, iba a reunirse con ellos. Así es, ese video yo lo vi también. Ah, pues ese video no ha aparecido jamás. Por eso es que el FAL no quiso ir contigo. Oye, porque ellos saben que la muerte está ahí en ellos mismos. Yo no defiendo a la policía, no tengo ningún vínculo con la policía, ¿tú oyes? Sí, te entiendo. Bueno. Pero fue así. Nada, gracias por su llamada. Señores. De esto lo importante es precisamente es determinar las responsabilidades de cada quien. ¿Cuál fue la responsabilidad del FAL en esto? ¿Cuál fue la responsabilidad de la patrulla que estaba apostada ahí en el lugar del hecho, una esquina más adelante? ¿Cuál es la responsabilidad del general que estaba en ese momento comandando la región? Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Tú te crees en lógica? Tú eres un muchacho con mucha lógica. ¿Tú te crees que el director general de la Policía Nacional va a permitir poner en manos del FALPUD y de ninguna otra institución con su condición, sus decisiones de designar a un funcionario en tal o cual lugar? Si hace eso, si hace eso, Luis Abinader debe de quitarlo de ahí. Inmediatamente. ¿Por qué? Ser pie de la autoridad. ¡Claro! Ser pie de la autoridad. Pero claro, el FALPUD que entienda eso. Sí. Es que no es una cuestión que es en sí el pueblo, la sociedad en el sentido general. Y con esto no nos estamos excluyendo, ¿verdad?, de la defensa y el apoyo del propio FALPUD, sino que hay que primero delimitar las responsabilidades. Ahora, si hubiese sido él que dio la orden de manera específica de mandar a matar, por ejemplo, a este muchacho, es otra cosa. Pero nada de eso está determinado. Pero para eso hay que probar. Exactamente. Nada de eso está determinado. Pero es una situación tan difícil que hasta la misma organización, el FALPUD, ha tenido problemas particulares con familiares de Vladi que no están de acuerdo con las cosas que están haciendo y utilizando el nombre de su pariente. Y sería bueno también la postura de la familia de Vladi, ¿verdad?, de Vladimir, con relación a este hecho. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Muy bien, muy bien. Buen día, ¿le escuchamos? Lo escuchamos, cuéntenos. Bien, ¿le hablo de Villarriba? ¿De Villarriba? Sí, adelante, adelante. Le hablo de Villarriba. La verdad que la provincia de Vladi no sabe qué es el general de Gato, porque en esta zona es un buen trabajo. Y San Francisco Macorí, todos ustedes en San Francisco Macorí, no como provincia rural. Y ese general Villarriba hizo una buena laguna. Es decir, que lo municipio de San Francisco es el general. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno. Mira, Amado, estoy buscando un poco de la historia del general, en las diferentes demarcaciones que ha estado. Tú citas el caso de que fue movilizado de Santo Domingo Oeste. A él los reasignan. Ustedes recuerdan cuando pasó el caso de que un seguridad de la primera dama fue ultimado, que murió. Ahí se produce la movilización del general. En Puerto Plata, en un momento determinado, entrando a la página de la Policía Nacional, se le hace un reconocimiento al general Sena. Posteriormente. No antes, para el 2016. Pero entonces tengo la información acá, mientras voy buscando, que cuando se destituye al general en Santo Domingo Oeste, que es a donde te refieres. Se traslada, Serena. Se traslada. Se produce en medio de un creciente registro de hechos criminales. Al parecer, la criminalidad aumentó en ese momento en la dirección de él, en Santo Domingo Oeste. Entonces, se da también un acontecimiento de que muere un tal tiquitiqui, Osmildo Eduardo García, de 21 años, que se le había impuesto prisión preventiva. O sea, esto es más o menos lo que aconteció en eso que citabas. Pero más allá de estas dos informaciones, de ese reconocimiento para el 2016, el traslado a la movilización de Santo Domingo Oeste, por el hecho que cito, de la alta tasa de criminalidad, no tenemos más información, vamos a decir, de escándalo o de mal comportamiento, y tampoco de grandes reconocimientos. Mira, hay dos cosas. Primero, la criminalidad se dispara en un sector, en una zona, así, de manera indiscriminada, por dos razones. O descuido de las autoridades que son los que persiguen, o cuando las autoridades se hacen cómplices del delito. Es una de dos razones. Y otro error que comete la policía es que cuando pasa cualquier cosa, una muerte importante, como el caso, por ejemplo, del... ¿En Santo Domingo Oeste? No, no, el caso de la primera dama del guardaespaldas. Ah, sí, del guardaespaldas. Y una vez trasladan el que está ahí. Porque de alguna manera sospecha. O sea, eso es sospechoso. Oye, yo no entiendo por qué tú tienes que trasladarlo ante acontecimientos como eso, porque yo te voy a decir una cosa. Los acontecimientos ocurren. Ahora, lo malo es que ocurran y tú tengas la obligación de perseguirlo, de investigarlo y no lo hagas. Eso sí es malo. Pero no que ocurra una cuestión y te tengan que trasladar para darle como... Pero entonces crean la idea de que la culpabilidad viene de ahí. Pero ahí se da un asunto de seguridad de Estado, ¿no, Amado? Ya en el caso de que sea la primera dama.